Antes que nada deben saber algo sobre ellas. Sobre el hermoso, el intachable cuarteto. Todas querían ser como ellas. Ustedes las conocen, en su escuela había alguien como ellas. Eran las reinas absolutas. La del vestido verde es Courtney. Era la lideresa. Era como Satán en tacones. La rubia, Marcy Fox. Toda una leyenda en su reducidamente autonombrada Foxy. Ah, la de las piernas bonitas y coletas es Julie. Destinada a ser popular por esa cara. Y por ser la mejor amiga de la chica del vestido rosa. Ella es Liz Burr. Era especial. Todos querían a Liz. No solo porque era bonita y popular y rica e inteligente. Era todas esas cosas, pero más que nada era... Era tierna. Courtney dominaba mediante el terror, pero Liz... Liz dominaba mediante la amabilidad. Era como la princesa Diana de la prepa Regan. Y eso enfurecía a Courtney. Liz Burr era... Verán... Era... Perfecta. Yo soñaba en qué se sentiría ser como ella. Elizabeth Burr. Elizabeth Burr. Esa no fue la mejor manera de despertar el día que cumplía 17 años. Vers taf es... Events. Ella es L obraierda de la primera vez. Ella es Lavaíame. Ella es Lavaíame. Leек. Ella es Lavaíame. Ella es Lavaíame. Buzz neighborhood. Siempre. Ella es Lavaíame. Lee se va a morir Es mucho mejor que lo del año pasado Sí, ojalá mis amigas hicieran lo mismo por mí Por supuesto, no se habrías matado Les perforaría los ojos ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a embarrar su cara de niña bonita con manteca Luego la ataremos a la sabandera en ropa interior Y veremos que la diversión principal Ahora sí les digo que morirá ¿Cámara? ¡Ey, cumpleañera, levántate y sonríe! ¿Quién hace los honores? ¡Yo! Estamos ansiosas Uno es por rica Dos es por loca ¡Ábrela, Marcy! Oh, por Dios ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué tiene en la garganta? Corny Oh, por Dios Oh, por Dios Esto no es cierto Esto no es cierto, ¿no es verdad? Dime que es una broma Se suponía que estábamos jugando ¡Oh, Dios mío! Dime que esto no está pasando Esto no está pasando Yo solo quería que no molestara ¡Oh, Dios! ¡Por Dios, Liz! Creí que un rompemuelas sería divertido ¿La amordazaste con un rompemuelas?